Mañana a las 12 y media del mediodía en el Consejo de Ciencias Económicas, Ignacio Negroni, que es el subsecretario de Ingresos Tributarios, va a dar una charla respecto a las modificaciones y beneficios de la tasa de seguridad y higiene de acuerdo a la nueva ordenanza fiscal que se aprobó a fin del año pasado. A ver, ¿de dónde surge esta necesidad, si se quiere, de poder informar? Mirá, el año pasado hicimos una cuando fue lo de la moratoria y siempre es bueno juntarse con los comerciantes y con los contadores, que son los que hacen las liquidaciones, para explicarles, todos los años se van modificando algo, explicarles un poco en qué consiste esa modificación, cuáles son los beneficios y responder consultas que tengan los contadores o los comerciantes, que siempre es bueno porque en la conversación uno va sacando cosas en limpio y está bien, entonces es siempre bueno tener ese diálogo y está bueno que nosotros acá desde el Ejecutivo vayamos y expliquemos cuáles son las modificaciones que hubo para este año y escuchemos también a los contadores y a los comerciantes porque por ahí hay temas operativos o temas que a ellos se les dificulta, se les explica, pues hasta si vemos que por ahí tienen razón se mejora. Es un poco un ida y vuelta con los contadores y los comerciantes que son los que en definitiva pagan la tasa. ¿Cuáles son las expectativas para el municipio, para la cartera de hacienda y atento a las modificaciones, baja, pero además se produce en un marco económico de recesión que uno entiende que va a ser menos ingresos de dinero para el municipio? En realidad el año pasado con la moratoria y todo un trabajo que hizo la subsecretaría incorporamos bastantes comerciantes que estaban con deudas, fuera con deudas, obviamente que algunos otros por cierre de comercio se han bajado, como tenemos el nivel histórico de cobrabilidad y los beneficios también son un poco porque el descuento para Mercedes, sumando todos los descuentos, le queda la licuota en 0,3, con lo cual para el comerciante es una carga menor, para nosotros lo que apuntamos es a que mayor cantidad de gente se sume y adelante con un periodo inflacionario como hubo el año pasado y como eso se liquida sobre base a ingresos brutos no nos va a perjudicar nuestra recaudación. ¿La liquidación es bimestral? Sí, va a ser bimestral, se cambia el sistema, vuelve al sistema anterior, se liquida bimestralmente y se sale del esquema de presentaciones del año pasado con un ajuste a fin de año. Esto fue a pedido de la Cámara, una negociación que llevamos adelante con la Cámara de Comercio que fue la que lo solicitó en base a un pedido de los comerciantes. ¿Cómo viene el tema de la cobrabilidad de tasas en Mercedes? ¿Ha comenzado los vecinos, los contribuyentes han recibido ya la boleta? ¿Cómo viene el tema del pago? Bueno, mira, hoy no tengo el número, todavía recién se está empezando, pero por lo que veo uno ya ve acá en el Palacio, está en los niveles normales de pago, ahora está el pago de la anual que mucho se puede hacer por internet, hay mucha gente que también el año pasado se ingresó con el tema del débito automático, que tiene un descuento y mucha gente ha venido a pagar en estos días, después en algún tiempito veremos con la cobrabilidad y bueno, lo que yo te comentaba lo mismo que para sobrevivir en servicios generales, mantenemos la base histórica de cobrabilidad.